A ver, si se la saben, a cantarla con nosotros, dice... ¡Ahhh! Qué rato... me pasa a mí Te quiero, te voy a cantar A ver, ese mito que llueva ¡Ahhh! Te quiero, te voy a cantar Me da tu mente a mí Te quiero, te voy a cantar ¡Oh! 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 Me pido a ver conmigo ¡Oh! 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 Piena de ver mi amor ¡Oh! ¡Oh! Piena de ver mi amor ¡Oh! ¡Oh! Porque te llamo ¡Oh! ¡Eres jugando el camino! Si me pierdo y me pierdo, me vuelvo a ir Me vuelvo a ir de la luz de amor Y te perdono a ti Y te debo a ir contigo a la mano Me vuelvo a ir de mí Y así me pierdo y me abro Y así me pierdo Me vuelvo a ir contigo Y así me pierdo y me pierdo y me abro Y te perdón a ti, y te maligo que gana, que por tu ti es feliz, a mí que te le veía yo.